Música 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 ¡Bien, seis! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Yek! ¡Suscríbete! ¡Saltando el campo! ¡Suscríbete! 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 ¡Doenza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos Hoppoles! ¡Apá Сп flips! ¡Hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta en cuarentena! ¡A la pinta y el rollo! ¡Parados! ¡A la guardia alta! ¡Cuando diga ahora que estamos 20 segundos sin parados real! ¡Para la combinación de bien hechas! ¡Tres, dos, uno! ¡A la guardia! ¡Mierda 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 guardia! 5 segundos. Paso. Tramilando. Y ahí. Cambio. Tramilando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahí. Tramilando. Tramilando. 5 segundos. Cambio. Tramilando. Parado. Tiempo. Seguido. Se para. Se para, se para, se para. Se para. 10 segundos. Ahí, 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 ahí. Tomás, no te damos. Ahí está. Cambio. ¡Uf! 2 segundos. 2 segundos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos allá! Seguido, seguido, seguido. P Scheudo. Un poco. Unos mirando. Uno de atrás. 5. ¡Campio! 3. Cambio. ¡Vamos! Unos mirando, unos mirando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!